Para ustedes, Johan Ayer no te importaba Amar bajo la lluvia Hoy no te divierte, ya lo se No compres a la noche No compres a la noche No compres a la lluvia Será que no me amas No compres a la noche No compres a la noche No compres a la lluvia Será que no me amas Si, vamos Se que esta pasando Que todo está perfecto Pero ya no lucho Ayer tan distante Te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No compres a la noche No compres a la noche No compres a la lluvia Será que no me amas No compres a la noche No compres a la noche No compres a la noche No compres a la lluvia Será que no me amas Todos conmigo Ya no se, ya no se Ya no se que va a pasar Ya no se, ya no se Ya no se que voy a hacer No compres a la noche La lluvia Será que no me amas Ya no se, ya no se, ya no se Bueno en el año